Se desplomó una avioneta Cessna 206 en las inmediaciones del poblado El Zapote, en Canelas, Durango. El piloto y los dos pasajeros se encuentran con vida, confirmó el secretario general de gobierno, Adrián Alaniz Quiñones. Muy bien, recuperándose los tres, tanto el piloto como los dos pasajeros, inmediatamente se fueron trasladados a Culiacán, Sinaloa, a la clínica hospitalaria. ¿Recibieron auxilio por parte de los mismos pobladores, secretario? Recibieron auxilio por parte desde la presidenta municipal de Canelas, que fue la primera que nos avisó tan pronto sucedió el accidente, como también por parte de algunos pobladores y también por parte de lo que fue Protección Civil. El reporte se recibió cerca de la una de la tarde del domingo 19 de agosto mediante el C5. La avioneta despegó de Topia, Durango, pero el motor se apagó y el piloto realizó un aterrizaje forzoso en Canelas. Es lo que me comentaban, que andaban precisamente en un programa de paus. ¿Quién resulta mal lesionado es el piloto? ¿También se comentaba, secretario? Así es, decían que era el que estaba un poco lesionado, el que iba enfrente y que de alguna manera, pero que nada de gravedad. Es solamente aeronáutica civil la que puede determinar y no el secretario general del gobierno cuál fue la causa de la vida. Fue un problema que salían de Topia hacia Canelas, les falló por ahí algo, y aeronáutica civil son los que se encargan de resolver y dictaminar técnicamente qué fue lo que pasó. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.